Arturo Cano, sobre el tema de las propuestas en el INE para la moderación del primer debate entre candidaturas presidenciales, la Comisión Temporal de Debates del INE ha propuesto a Denise Merker, cuya fase más reciente de su trabajo periodístico ha estado relacionada con Televisa y por otro lado Manuel López San Martín que tiene programas en el grupo Azteca específicamente ADN 40 y en MBS, ha habido ya como es natural discusión, debate, polémica sobre esto ¿Qué te parece el tema Arturo Cano? Y que en el mundillo López San Martín, en el mundillo de los colegas que se mueven en las televisoras es considerado el sucesor de Javier a la Torre Dato importante, ¿no? Sí, necesito, nos gusta Porque tú tendrías, tendrías a dos figuras, digamos a dos figuras Denise Merker no fue, fue titular del noticiero estelar de Televisa y la figura que en algún momento o en algún año futuro reemplazará a la Torre Es como decías tú Julio, la dependencia hacia esas figuras, la prevalencia del peso de las televisoras en la discusión pública pese al terreno que se ha ganado con medios alternativos pues ahí sigue habiendo una gran cantidad de mexicanas y mexicanos cuya única fuente de información o fuente de información dominante pues son las televisoras o las grandes cadenas radiofónicas Me parece que de los nombres originales que habían por ahí soltado algunos eran, me pareció francamente provocaciones de un otro bando por ejemplo eso de meter a Lorete Mola como un posible moderador cuando ha sido uno de los factores o de los polos opuestos en la confrontación, en la discusión pública de los últimos años Entonces bueno, pues el INE sigue dependiendo de esta predominancia de las televisoras y no sé si Morena ya ha dicho algo respecto a estos dos nombres o sigan por ahí las ganas de proponer también desde el lado 4T de repente hay cierta desmesura de proponer a conductores o periodistas que han tenido una posición pues muy, muy, muy clara a favor de la 4T Entonces creo que de ambos lados hay desmesura Denise Merker, por otro lado pues es una de las voces más sensatas en esos espacios podríamos recordar aquí varias de sus intervenciones ahí cuando debate con puros señores y ella resulta la voz de la sensatez y en el caso de López San Martí pues es un personaje más nuevo en estos medios de comunicación pero jóvenes de su generación que lo conocen me dicen que es una persona muy trabajadora, muy disciplinada, muy seria aunque proclive o digamos más inclinada hacia la coalición opositora Bien Arturo, gracias Daniela Barragán, ¿qué opinas sobre este tema de las propuestas para moderar el primer debate presidencial? Bueno, de entrada creo que cuando nos está ocupando más quién va a moderar el debate que el debate en sí ahí ya es un síntoma de que algo está mal o sea, porque tenemos el ejemplo de lo que ocurrió hace un año en el Estado de México en el primer debate cuando la moderadora que fue Ana Paula Ordórica que incluso pues uno se podría poner a pensar si conocía algo del Estado de México pero bueno, la eligen a ella para moderar lo que tuvimos después del debate es que el tema central fue ella o sea, las candidatas del Gina Gómez y Alejandra del Moral quedaron en tercer plano o sea, todo mundo se estuvo ocupando del papel de la moderadora porque tuvo una actitud pues muy a favor de Alejandra del Moral la candidata del PRI en Reden la elección, la elección, perdón la prenden obligados en el Instituto Electoral del Estado de México porque para el siguiente debate ya habían elegido a la moderadora e iba a ser Pamela Cerdeira o sea, otra vez alguien muy similar a Ana Paula Ordórica que pues es una persona que está en determinados medios de comunicación pero además que en su posición política es muy clara nunca la ha escondido lo tienen que frenar por la presión de la gente ya ahí también Morena empezó a presionar un poco para que lo cambiaran y la solución fue una académica que al final creo que fue lo más sensato o sea, porque hay un asunto con el ego de todos nosotros como periodistas que juega muy en contra a veces no solo de nosotros sino de la gente entonces el hecho de tener periodistas con el ego del tamaño del mundo en un debate presidencial me parece delicado porque lo que van a querer es figurar cuando estamos frente a una elección presidencial yo creo que las propuestas que también hacen los partidos por otro lado pues sí, lo que ya detallaba Arturo ahí aparece Loret de Mola el propio Leo Zuckerman ya tan mencionado en esta mesa también Azucena Uresti pero también por ejemplo en el paquete de Morena pues con excepción de dos colegas de medios públicos propio Juan Becerra y Azul Alzaga también todo el paquete que presentan es Televisa, Imagen y TV Azteca entonces tampoco es como que haya buscado el propio partido abrir una brecha de otro tipo de medios entonces creo que es muy desafortunado que el tema se esté centrando en quienes debaten porque pues ni siquiera estamos viendo todavía o no nos estamos enterando o preocupando de cómo va a ser la dinámica del debate en sí cuáles van a ser los temas que se van a hablar y me parece muy delicado que estemos hablando más bien de periodistas y periodistas creo que en el caso de Benif lo vería un poco más lógico por cómo ella se ha desarrollado también ha ya participado en otros debates pero en el caso de López San Martín pues sí también llama mucho la atención porque es muy activo del lado de la oposición o sea, recurrentemente me sale ahí en Twitter y sus tweets son solo eso entonces pues ahí tienen el reto en el INE y también insisto Morena tampoco hizo el esfuerzo por meter otro tipo de periodistas y se acopla a ese paquete de triada de periodistas de imagen como Yuridia Sierra me sorprendió también un poco y de TV Azteca y de Televisa entonces pues lo habrán evaluado no sé bajo qué parámetros pero pues ahí hubo esa coincidencia de todos los partidos que querían ese tipo de periodistas de ese tipo de medios de comunicación Bien, gracias Daniela Federico Bonasso tu opinión sobre este tema de los moderadores para el debate presidencial Bueno, muy brevemente a ver, este Manuel López San Martín acaba de declarar manifesta su deseo es de los que pertenecen al grupo que señalaba Dani que están deseosos de represión contra los normalistas que atentaron contra la puerta me parece un tipo que si ese es el representante de la nueva generación del periodismo de la parte masculina que realmente va a aportar neutralidad al debate bueno, está perdido el INE Denise, me parece que Denise Merker tiene la solidez la sensatez buen adjetivo que trajo a la mesa Arturo la serenidad puede ser una buena conductora pero es tipo de mujeres porque que sea Denise Merker y Dani Barragán claro, claro lo mismo estaba pensando periodismo independiente ya para quitarnos un poco la pátina y la caspa de tanta tanto vegetorio siempre dirigiendo a la opinión pública es parte de la democracia show de la democracia de celebrities lo que estamos viendo donde las figuras como si fueran los Oscars no, pues no estamos dirimiendo futuro de un país muy lastimado con problemas muy graves que enfrentar y a la ciudadanía debería interesarle y al INE debería interesarle poner allí personajes conductores que realmente conduzcan un debate donde los protagonistas sean las propuestas y los candidatos y las candidatas mucho antes que el show ¡Gracias!